Clínex para cada momento de tu día. Hola, ¿cómo estás? Empezamos el día con el pie derecho. El gran escritor Alejandro Dumas decía, no valores el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es un buen siervo, pero es un mal amo. Y yo te quiero preguntar a vos hoy, ¿por qué trabajas tanto? Y al trabajar tanto y efectivamente ganar dinero, ¿de qué te podrías estar perdiendo? ¿De que tu hijo corra a tus brazos y te diga cómo le fue hoy? ¿De que tu pareja te diga, podemos salir a comer un helado? ¿De qué momentos te estarás perdiendo? ¿De abrazar a tus papás, que no son eternos? ¿De perderte una conversación con una amiga o un amigo que de veras te está necesitando? ¿De qué te estás perdiendo por el dinero? ¿Por qué de pronto te gobierna tanto? ¿Por qué esa búsqueda de tener más te está convirtiendo casi en una ermitaña o en un ermitaño? Pénsalo bien, dale el valor al dinero que tiene, no más que eso. Que pases un lindo día.